Me he gastado una pasta. Me robaste el vehículo y pienso acabar contigo. A mí me mola eso, cuando los desconocidos te envían SMS, como si supieran tu número, ¿sabes? ¡Venga! Se ha ofrecido. ¡Venga, bolada hostia! Se temen por mí. ¿Quién te lo ha puesto eso? A uno que le roba el coche. A ver, vamos los dos a encontrarle. Ah, eres el de la calavera, ¿no? Sí, sí, soy yo. A ver, este es un normal, me lo voy a cargar ahora mismo, porque está como para matarte, ¿sabes? Sí. ¡Bum! Ah, toma por culo. Ya está, ya está. Te tuve. Vamos a por él. ¡Eh, que te sigue todo, Dios! Hombre, normal. Son 7000 pavarrios. Vamos a tenderles una trampa, métete en un sitio así rescovijado. Yo me meto en un lado y empiezo a acabar con ellos uno por uno. Vamos a hacer la 3-14, va. La cosa es como si tu punto no saliera en el mapa. Ya, pero tú tienes una calavera encima, tío, entiéndeme. Ya, ya. Métete en un callejón. ¡Ay, la puta! Vaya callejón me has buscado, eh. Bueno, es igual, es igual. Métete. Vamos a meternos. A ver, a ver qué tal es, porque no se puede acceder por el otro lado, ¿sabes? Está aquí al lado. ¡Quieto! Ya, vente aquí, vente aquí. A ver. Hostia, que buena, tío. Ey, que está entrando por el otro lado. Entra, que entre. Hostia, que está aquí, chaval. Está acá, que me coloco allá. Espera. Está aquí dentro, tío. Viene a por ti. Hostia, que está aquí. Me parece que no le puedo parar, eh. Cómo lo sabía. Cómo lo sabía. Cómo lo sabía. Ya te estaba apuntando, tío. Me parece que no le puedo parar, eh. El proclaimer me ha mandado un mensaje. Dice, hack, fan, un millón de tal. Tienes más de 5.000 dólares, me dice. Hostia, puta. Ay, qué bueno, tío. Ha sido... Además, al final se va a ver cómo George te está empezando a apuntar. Sí, 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 es que... Has cagado y has disparado. Sí, 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 porque... Sí, sí, porque he dicho mierda. Se ha dado cuenta, ¿sabes? Hostia, qué bueno, tío.